Nuestro municipio se prepara ya para el verano y la edil de Parques y Jardines Paqui López se ha encargado de hacer las gestiones oportunas para que lleguen a la localidad una gran cantidad de plantas y árboles que realzarán todos los rincones. Además, esto será posible sin cargo a las arcas municipales gracias a una subvención de la Diputación de Málaga que se ha encargado de tramitar la propia edil. Gracias a las gestiones llevadas a cabo por la concejal de Parques y Jardines Paqui López con la Diputación Provincial de Málaga, el término municipal de Manilva podrá beneficiar de la entrega de cientos de plantas, árboles y flores. Dicha subvención, que asciende a más de 5.000 euros, vendrá a mejorar las zonas verdes de nuestro municipio. Lavandas, gazanias, ficus y otras especies realzarán parques y jardines de la localidad por lo que se ruega cuidar nuestro entorno entre todos. La edil agradece la implicación de la ciudadanía con respecto a mejorar la imagen del término.